atp final next game wta final guadalajara méxico atp de estocolmo y también wta links bueno estas son mis apuestas para el 10 de noviembre hola a todos esto es apuesta rob y voy a compartir mis apuestas contigo te cuento que esa cara es porque estoy en mala racha si en el vídeo anterior falle todo pero no me pienso rendir por eso si de todas maneras soy sincero al decírtelo y toma estas apuestas de manera conservadora bien comencemos primera apuesta atp next game y el partido de alcaraz y el partido de nakashima y alcaraz tiene una pinta de que va a ganar este torneo siento que está en un nivel distinto a sus rivales te cuento que vi todos los partidos bueno no completos de algunos los vi por partes pero creo que alcaraz tiene un nivel superior a todos sus rivales y este partido frente a nakashima asegurando su clasificación a la siguiente parte no a la siguiente parte del torneo a la semifinal alcaraz va a ganar esto lo veo con mucha confianza y lo veo superior cuota 1.50 steak 3.5 otra apuesta más para mañana es lorenzo mossetti voy con mossetti otra vez ya nos hizo perder pero esta vez se enfrenta a hugo gastón a quien ya le ganó en en un torneo hace poco entonces mossetti siendo acá de italia no creo que haga el ridículo otra vez y pierda un nuevo encuentro creo que mossetti va a ganar esto gastón tiene una carga de partidos interesante ya se fue a 5 set recién con con quien quien le ganó le ganó este corda bueno si bien los sets son más cortos pero antes de eso vienen jugando bastos partidos así que gastón debería bajar su nivel y mossetti debería retomar su nivel ahora sí mossetti va a ganar este encuentro cuota 2.37 steak 1.5 bien nos vamos a la doble de a final carolina priscoa le va a ganar a garbini mugurusa tiene un récord positivo frente a la española y creo que se va a mantener el récord priscoa le sabe ganar a mugurusa y siendo una instancia tan importante priscoa siempre le va bien como en los torneos importantes se destaca bastante va a ganar ese partido cuota 1.80 steak 1 steak 1 porque a mugurusa le viene bien méxico sabe ganar en méxico pero no le va a ganar a priscoa steak 1 cuota 1.80 y lo último es una combinada del atp esto combo y wta lins esto es que gana chapovalo siento que chapovalo se va a tomar ese partido muy en serio te dejo acá en la esquina superior derecha el análisis del cuadro del atp de estocolmo ahí más menos puedes escuchar lo que pienso de cada partido tiafo le va a ganar a pedro martínez pero martínez viene de un partido duro y recibió asistencia médica así que un poco voy voy a apostar en contra de él si bien tiafo tiene una carga de partidos también importantes creo que martínez viene peor físicamente que tiafo pero no es sólo eso tiafo debería ganar en situaciones normales a un martínez que no le suele ir muy bien en superficie dura y lo combinamos también con simona jale versus paulini paulini la conozco la he llevado en apuestas anteriores sé que puede rendir mucho sé que es buena jugadora pero también sé que en algunos partidos decepciona y acá se enfrenta una jugadora dura simona jale es muy buena jugadora y viene subiendo su nivel así que siento que simona jale es mucho nivel para lo que conozco de paulini por eso que va a ganar simona jale cuota 1.71 steak 1 y muchas gracias por llegar hasta acá dale like si te gustó el vídeo recuerdas las las apuestas de manera conservadora no estoy en buena racha y no tengo ningún problema en decírte lo puedes comentar lo que tú quieras también te puedes suscribir sin que te vaya bien aquí te vaya mejor que a mí mucho éxito en tus apuestas y hasta la próxima bye 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 bye